Con un conjunto de organizaciones que trabajan en el tema de la violencia de género, de la niñez, lo que acabamos de hacer, ahora hay una parte de los compañeros y compañeras que han subido a empezar una entrevista que solicitamos con el presidente del consejo, es solicitar que el consejo de liberantes realice un pedido de informe. ¿Por qué tema? Por los temas de extrema preocupación que vienen aconteciendo en Moreno, ustedes deben estar al tanto, la desaparición de Daniela Osuna, su aparición al mes de estar desaparecida, una nena de cuartel quinto que desaparece, en circunstancias muy turbias, con muchos indicios de haber sido presa de una red de trata. Cuando aparece el servicio local, interviene, empieza a intervenir, porque según la ley 13.298, el responsable de la niñez en los municipios es el poder ejecutivo local, interviene y a nadie le queda claro cuál es la intervención. Es decir, la mamá de la nena no puede ver a su hija por disposición del servicio local. Nadie sabe exactamente dónde está viviendo la nena ya a un mes de haber aparecido y de estar quién sabe dónde. Nos enteramos por palabras de la niña de Daniela, que ella está alquilando, una nena de 14 años que fue desaparecida, que insisto, hay algunos indicios que indican que podría ser presa de una red de trata y qué hace el municipio informa que han encontrado un referente afectivo para Daniela donde poder revincularla. ¿Quién es el referente afectivo? La misma persona que tenía a Daniela cuando la encontraron, cuando la encuentra la justicia. Entonces, ese caso, digamos, como caso emblema y que desata después un montón de situaciones que se vienen viviendo con respecto a la niñez, motivó que hoy nos hagamos presente un conjunto de organizaciones a pedirle a los representantes más directos que tiene nuestra comunidad, que son los concejales, que realicen un pedido de informes a la Secretaría de Niñez y en particular al funcionario Román Pacheco, que es quien hace 16 años está a cargo de los niños en Moreno. ¿Qué le decimos además en el pedido de informes? Le sugerimos usar la figura de la interpelación. La interpelación es el municipio, el consejo, perdón, cita a un funcionario a que dé explicaciones en una sesión del Consejo Deliberante para que toda la comunidad de Moreno pueda hacerse presente y saber qué es lo que está pasando. El tema de la niñez es un tema que preocupa muchísimo. Moreno no tiene casa de abrigo estatal. No sabemos bien cuál es la política vinculada a la niñez. Román Pacheco dice hace muchos años que es la revinculación con la familia. Bueno, acá tenemos un caso en el que, por decisión de Román Pacheco, no se ha revinculado con la familia a la niña en cuestión y sí se ha procedido a revincularla con un referente afectivo, como lo llaman, por lo menos sospechoso y por lo menos a tener precaución. Entonces, alertamos acerca de la situación de que en Moreno hay casos de trata de personas y queremos que el Estado se ponga al frente de la batalla contra el delito organizado. Por eso es que acudimos al Consejo Deliberante, ya que entendemos que son nuestros representantes más directos.